Hola, os presento el modelo de Sia Tsari Duma 2G. Como veis, esta clienta ha elegido el color tostado, Dark London también se llama. Queda muy bonito aquí con esta parte un poquito más oscura. Los hilos, las costuras están hechas en un color un poquito más claro, que queda muy bonito. El asiento es un asiento extra acolchado y tiene 4 milímetros más de látex. Eso ya es como estar sentado en el sofá. Luego para las mujeres que tenemos los isquiones un poquito más separados que los hombres, esta versión es un poquito más ancha aquí y aquí delante un poquito más estrecha. Lo que queda muy bien a juego con este color son todas las piezas metálicas que están en color oro. Luego en esta silla la clienta ha elegido aquí la estribera de dos posiciones. Entonces tú puedes poner el estribo más adelante o más atrás y vas cambiando la posición de la silla. O si otra persona monta tu caballo, puede cambiarlo según sus piernas. También ajustable porque normalmente viene con las rodilleras fijas por fuera, pero la clienta quería las rodilleras ajustables que se pueden también elegir otras medidas y ya la puedes poner donde a ti te convenga o la otra persona que también pueda montar a tu caballo lo va cambiando. Otra cosa importante y muy útil, el primer latiguillo tiene multiposición. Lo puedes enganchar más adelante o más atrás. Esto ya depende de tu caballo y como tú ves luego que se ajusta mejor. Además es ligeramente elástica. Y el segundo latiguillo lo importante es que siempre se queda en vertical. Porque al momento que tienes un latiguillo fijo, se estaría tirando la silla hacia adelante. Así que aquí en la posición también lo puedes cambiar aquí y puedes jugar para que siempre los latiguillos se quieran en recto. Luego pasas por aquí el latiguillo, lo cierras y tienes eso cerrado. Lo que también tiene esta silla y es una cosa bastante novedosa, tiene los paneles, los bases están hechos multiposición. Quiere decir que aquí con una llave que viene con la silla, una llave normal de IKEA también vale, aquí puedes abrir y puedes cambiar los bases de posición. Nosotros hemos ya fabricado la silla a medida de tu caballo, pero en otra ocasión puede ser que tú quieras utilizar la silla para otro caballo. Entonces lo puedes cambiar y puedes fácilmente ahora sacar aquí los bastes con otros dos tornillos que abres y tienen un velcro a lo largo por dentro de la silla para rellenar la silla fácilmente con lana, que es lo que puedes hacer tu guardia inteira sin la necesidad de tener que abrir toda la silla. Además, esta clienta quería el puente de cruz intercambiable. Esto es un señor a puente de cruz, no es un simple aro metálico como lo hay en otras sillas. Entonces, está aquí debajo, se abre con el velcro, está todavía envuelto de más protección y puedes cambiar el puente de cruz. Otra cosa muy importante, esta silla tiene prácticamente todo lo que pueda tener, es la liberdad de los hombros. Como sabéis, los hombros del caballo en el movimiento se mueven hacia atrás y hacia adelante muchísimo y es muy importante que el hombro no toque con la silla. Entonces, aquí hay este espacio que es la liberdad del hombro. La verdad que es una silla muy completa, preciosa, con el faldón largo, la piel es piel doblada, muy suave y con una buena sujeción en el caballo. Además, fue fabricada a medida con el Iquiscan. Entonces, nosotros hemos ido a medir el caballo y con las mediciones se había fabricado la silla. Esto lo hacemos también en España, pero en el caso de que no fuera posible que te hagamos una medición, podemos ayudarte también a medir tu propio caballo tú solo. Entonces, te mandaríamos un kit de medición y toda la documentación que hay que cumplimentar y con una videollamada te ayudaríamos a medir tu propio caballo. Bueno, si os ha gustado mucho, mirad también otros videos que tenemos en la página Facebook de Bienestar Caballo, en nuestra web Bienestar Caballo o en el canal de YouTube Susi Laje. Gracias. ¡Gracias!